Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando de cuánto tiempo tarda WISE en hacer efectivo tus transferencias hacia otra persona. Vamos a ver entonces cuánto tardará mi transferencia en llegar. Nos comenta que siempre transferimos tu dinero lo más rápido posible. Puede ver una estimación de lo que tardará introduciendo algunos sencillos datos en la calculadora de transferencias que encontrarás en la página de inicio. Pero ¿cómo llegamos a esta calculadora? Vamos a ello. Una vez iniciada la sesión en tu cuenta de WISE, iremos a enviar dinero y acá nos dará la opción para saber cuánto se tardará alrededor nuestra transferencia. Vamos entonces a ir a cantidad y colocamos el número específico de nuestra transferencia. El monto no va a depender de si se tarda más o menos, así que puedes estar tranquilo por esa parte. Vamos entonces a colocar la cantidad y antes de ir a continuar vamos a ir al método de pago. El método de pago nos indicará exactamente cuánto es la cantidad de tiempo que se va a tardar dependiendo del método de pago que utilices. Si es tarjeta de débito, debería llegar antes del lunes. Ahora mismo estamos a sábado, así que se tardará sábado, domingo y el lunes probablemente, pero debería llegar antes del lunes. Si es con cuenta bancaria conectada, ACH es el mismo proceso. Antes del lunes tu transferencia estará llegando. Tener en cuenta que dependiendo del método de pago que utilices, la comisión cambiará. Si es transferencia de wire, también debería llegar antes del lunes. Como puedes ver acá tenemos la calculadora. Pero si es transferencia wire internacional y estás enviando USD desde tu cuenta bancaria fuera de los Estados Unidos, tu banco te cobrará comisiones adicionales un poco más altas como puedes ver. Y acá debería llegar antes del 21 de mayo. Así que ten en cuenta en qué momento y a quién y con qué método vas a hacer tu transferencia. Y eso va a depender cuánto se va a tardar tu transferencia. También tenemos tarjeta de crédito y es el mismo proceso de antes del lunes. Igual que transferencia wire nacional y transferencia bancaria conectada, como también tarjeta de débito. Dependiendo de tu situación, elegirás una u otra y tendrás en cuenta cuánto se va a tardar para que llegue tu transferencia. Si necesitas algún tipo más de datos, simplemente tienes que ir a la página de ayuda de WISE en la cual verás todos los datos específicos y detallados de cómo y cuánto se va a tardar si necesitas más información. Espero que te haya gustado el video y te haya sido útil el video informativo. Y nos veremos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!